¿Está el lúculo? No, 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 no. Uy, Dios, metí el dedo, perdón. Bueno, no, primeramente, primeramente, agradecer, agradecer a este canal la libertad. Uno, yo la verdad vengo a laburar cómodo, vengo a laburar contento, y esto también uno trata, obviamente nos equivocamos 10.000 veces por programa, pero le metemos la mejor de las ondas, como decía Euge, trayendo lo que pasa, pero también no solamente leyendo, como digo, los títulos, sino analizando un poco, tratando de charlar, de acompañar. Somos esto, la compañía. Llegamos a tanta gente, a mí me pasa caminando por la calle, que te encontrás que llegás a tantas casas. Recién estábamos hablando de Netflix, tenemos desde el que tiene cable, pero nos mira por internet, que le gusta el noticiero, pero también esas familias que no llegan a fin de mes, que realmente se les está haciendo muy difícil, y Canal 36 llega de forma totalmente gratuita, y con los dibujitos para los chicos, y la película para el fin de semana, y con las noticias, con los premios, y bueno, realmente es un lujo y un privilegio poder laburar acá, y uno está cómodo, y esto se agradece, no siempre pasa, y menos en los medios de comunicación, de que uno tenga la libertad y la responsabilidad de poder estar frente a un micrófono, frente a una cámara. Y brindando por las oportunidades, porque es esto, ahora estamos todos metidos muy mirando para abajo, y empecemos a mirar un poquitito para arriba, tenemos cielo, tenemos montaña, tenemos un horizonte por delante, quizás ahora complicado, pero pensando en las oportunidades, somos un pueblo, el pueblo argentino es un pueblo que la ha remado, ayer hace un par de días estamos recordando lo que era el mundial, arrancamos perdiendo el mundial, y todos nos daban fuera, y la remontamos, el pueblo argentino es así, nos levantamos una y otra vez, y bueno, brindar por las oportunidades, y obviamente por los afectos, estamos metidos en todo lo que es lo económico, en lo difícil que se nos hace, pero los afectos, la gente que nos banca, en mi caso, como la mencionaba recién, y con mucho orgullo, a Vivi, mi mujer, mi compañera, a mis hijos, en un ratito está viajando Agos, está terminando de estudiar, y ya está viniendo para acá, lo tengo a Dani desde hace unos días, a Chechu la tengo estudiando en Entre Ríos, a Tiago, el más pequeñito, el único patagónico de la familia, pero es eso, son lo más importante, nuestro oasis, nuestro lugar, o sea, cuando uno viene, a veces tan golpeado con las cosas que pasan, y poder llegar a casa, y que la gente que te banca, en las buenas, en las malas, así que brindo, brindo por los afectos, y que bueno, que sea una hermosa Navidad, y un hermoso año para todos. Pablo Magarsud.